Una vez cambiado el tema de iconos, como podemos observar el apartado shelf aún no lo podemos cambiar y esto debido a que nos falta que activemos o actualicemos la extensión de numbshell, por ello vamos a cerrar twins, vamos a cerrar también la aplicación de archivos y en una nueva pestaña vamos a buscar numbsextensions, abrimos el primer enlace y como primera instancia daremos clic a este mensaje donde nos pedirá instalar una extensión para el navegador, continuamos con la instalación, agregamos a firefox, clic en ok y procedemos a actualizar la página, una vez actualizada la página la primera extensión que nos muestra es userteams, daremos clic en esa extensión un H 설camiento de Desirees para Haleing Dashboard 4 machinery 2 4 2 3 Gracias por ver el video. Daremos clic en extensiones instaladas. Algunas aplicaciones podemos utilizar. En mi caso el menú de aplicaciones que es esta, yo no la requiero. Entonces paso a desactivarla y si se puede pues a desinstalarla. El logo de Fedora también no le veo mucho caso que esté activo. Instanciar las aplicaciones también lo actualizo para desactivarlo y que me permita eliminarlo. El estado, el indicador del estado de los lugares, lo mismo paso a actualizarlo, desactivarlo y eliminarlo. La extensión de User Teams es la que acabamos de instalar, así que se queda activa y la lista de ventanas paso a actualizarla. La desactivó y posteriormente la elimino. La plataforma de extension nos permite buscar cualquier extensión que nosotros queramos. Gracias. 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 Gracias.